Y así cuando te hago la manito así, pero solo cuando te haga la manito así, lo presentamos y lo mostramos. Es nuestro amigo querido Luis Alberto Grimaldi, nuestro comunicador sistémico. Luis, querido, ¿cómo estás? Un placer poder verlo de nuevo, estar acá compartiendo con la doctora también, me encantó conocer a la doctora que estaba acá. ¿Cómo anda Luis? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Por qué se agita así? Bueno, muchos temas. Hablamos durante toda la semana de tu presencia acá. Sí, pero el primer tema es la foto 1, la foto 1 que quiero verla. No, ojo que la mostrará. La foto 1, por favor, sería la que tenemos que mandar primero. A ver, no, esta es casa... ¡Ah! ¡Ah, te dolió! No, no, te dolió. Esa foto, una explicación. Mi amigo Juan Carlos Bartolota, nuevo columnista de este gran espacio nacional de comunicación, y yo. Y la lectura corporal, la suya de atrás, ¿qué es esa cara? No la veo. ¿Y la cara de gozador del señor? Ah, bueno, esa es otra cosa. Eso se le tiene que fijar usted a Bartolota. Estoy haciendo la lectura corporal. ¿Qué es esa lectura corporal? No, no hay mucho para leer. Una gran columna en el día de ayer, ¿eh? ¿Cómo gran columna? Sí, fue muy bien, muy interesante. ¿Nos quedan 10 minutos de programa? ¿Vamos a seguir barreando o vamos a hablar? ¿Vivió bien? Muy bien. Estuvimos en el puntito, más o menos. Bueno, perfecto. Bueno, listo. No, querés saber, Rafa. Está muy bien. Bueno, tanto tiempo que ha pasado que no lo veo. Cuénteme. No, tenemos varias cosas, o sea, para hablar. Pero podemos hablar siempre desde lo macro o de lo micro. Vos me decías que había varios temas que estaban dando vueltas. Varios, varios. Recién me dijiste algo de San Andrés de Giles. Bueno, en San Andrés de Giles, tres hermanos que se reencontraron después de 59, casi 60 años. ¿Cómo se puede sostener? Porque yo, particularmente, yo tengo tres hermanos, los amo, los adoro. Capaz que estamos un mes sin hablarnos, sin vernos, tenemos el grupito. Y si no nos vemos, ya empezamos como a molestarnos. ¿Cómo pueden estar 60 años sin saber el uno o el otro, tres hermanos? Sí, pero capaz que lo sabían, pero no había, es como una información que viaja a veces en el inconsciente. Vos sentís que algo falta en tu vida, que está ahí como haciéndote ruido muchas veces. Yo vengo, por ejemplo, mirá, me tocaste un punto porque San Andrés de Giles es mi viejo. Mirá. Mi padre era de San Andrés de Giles. Y justamente las separaciones entre hermanos también ocurrieron, porque venimos de épocas en donde ahora, bueno, todo va mejorándose a pesar de que la coyuntura no nos ayude. En el caso de mi viejo, ponele, la mamá lo dejó con el varón y se llevó a las nenas. Entonces ya ahí hubo una ruptura. De esas historias hay miles. Y en San Andrés de Giles pasó, no sé por qué es un lugar tan concentrado. También hay un tema con Malvinas en San Andrés de Giles, muy pesado, de mucha gente que fue a la guerra. Pero, ¿vos vas a recorrer los pueblos? ¿Vos que me hablaste de La Rioja? Hay familias enteras, disgregadas, que se reencuentran ahora porque las redes sociales permiten estos encuentros, porque empezás a ver, uy, qué parecido es a mí, qué sé yo, te empiezas a hacer ruido, empezás a averiguar, amigos en común, personas en común, y bueno, y se ocasionan estos reencuentros. Pero en la vida generalmente las personas saben si hay un faltante o si alguien anda por ahí, que es un medio hermano o un hijo de una relación paralela. Uno lo sabe en el fondo. Sí, hay cuestiones, digamos, en casi todas las familias, por lo menos en mi familia paterna, hay algunas cuestiones que tienen que ver, que no, que un tío tuvo otro hijo y que no lo reconoció, que no se quieren ver o que se vieron en algún tiempo y que se pelearon y que no se ven más. Pero 60 años, sabiendo, digo, lo que debe ser para una madre encontrarse con su hija, a la que decidió abandonar, a la que dio en adopción o a la que se la robaron y se encuentra después de tanto tiempo, lo que debe ser esa situación también, ¿no? Sí, también hay que comprender que esta cosa del asentimiento, ¿no? De poder entender que lo que nos ocurre, tenemos que entenderlo que tiene que ver con un contexto. En algunas oportunidades, hablando así con hijos que son adoptados, que tienen como un sentimiento dual, o pasan su vida por ahí quebrados o con algún conflicto porque no pueden relacionarse bien con su entorno, con su familia, pareja, trabajo, es porque está ese trauma del abandono. Y yo les digo que a veces el mejor acto de amor que puede hacer una madre es entregar a su hijo a un buen cuidado de otra persona, porque lo que podía venir ahí es peor. Entonces también asentir a ese movimiento, ¿no? Que muchas veces parece una contradicción y vos decís, desde juzgarlo desde afuera, hoy una madre dejó un hijo o se paró esto. Y hay que entender qué circunstancias habitaban en ese momento, estaban pasando, como para que esa persona, el bien, si no estamos hablando de un desorden psiquiátrico, el bien más preciado que es un hijo, entregarlo al cuidado de otra persona, al mejor cuidado posible. Cuando la persona... ¿Qué distinto sería la opinión del otro, si logran entender esto, ¿no? Porque digo, hasta inconscientemente suelen pasar estas cosas, de que una madre o deja a su hijo o entrega a su hijo, y uno qué hace también conscientemente pero sin pensar, ¡eh, es una señora! Claro, se juzga mucho, se juzga mucho desde afuera, y lo peor que puede hacer una persona que adopta es negar la pertenencia a otro sistema de ese hijo, sino que inculcar que fue concebida por una persona que no pudo retenerlo, porque no estaba en sus posibilidades, y que por un acto de amor lo entregó al mejor cuidado posible. Entonces la persona siente que gana dos madres, una biológica y una adoptiva, y no pierde, está ganando. Bueno, hay muchos chicos adoptados, Luis, que no quieren, por ejemplo, conocer ni saber nada de la historia pasada. Digo, si bien pueden decir, bueno, quisiera saber quién es mi papá o mi mamá, pero no me interesa tener una relación, digo... A los 12 años aproximadamente, que es una edad bastante revolucionaria para un chico, piden eso, aparece ese deseo tal vez. Por ahí hasta algunos los conectan, porque tienen la necesidad. Pero no te olvides también que tenemos casos, por ejemplo, como el de Vicky Donda, que no rompió la relación con su familia apropiadora. Y Vicky Donda es una gran militante de las causas de desaparecidos. Pero ella no rompió la relación con su madre, creo, básicamente, que la cuidó. Porque hay que entender que todo lo que pasó, pasó dentro de un conflicto. Yo ahí tenía una plaquita, una foto, una imagen que tiene que ver con el subconsciente, con el inconsciente, que es la que usamos siempre, que es la del iceberg. Es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos, incluso de nosotros mismos. Entonces, si estamos en el juzgar, esa imagen para mí es muy representativa. Siempre la uso porque es muy usada en psicología también y todo lo que estamos en este campo, en este terreno. Pero lo grande está abajo. Lo que vemos es muy poquito de la persona, de cualquiera que conozcamos. Entonces, hay que ver que los conflictos y los traumas son enormes. Y a veces lo que vemos es la puntita del iceberg, nada más. Y para que entiendas estas cosas, si tenemos dos minutos, tengo un video de Thomas Hugh que habla de lo que es el trauma personal y el trauma social. Pero me gustaría compartirlo, es el video para la chica que está... Sí, 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 para nadie también. A ver, ah, escuchemos. Dale, a ver. Trauma es una energía del pasado que afecta mi ahora a través de las sensaciones corporales, emociones y pensamientos. Entonces, tengo esta experiencia, pero los miedos del pasado, los pensamientos del pasado, mi baja autoestima, mi miedo de que tengo a las personas, ensombrece mi experiencia y limita mi expresión en el ahora. Entonces, esa energía no está necesariamente en mí, soy consciente de ella, no estoy consciente precisamente en mí, necesariamente. Pero mientras que esté allí, de seguro tiene efectos. Pero si hubo una herida grave en la historia, y por ejemplo con el mundo indígena, con los pueblos originarios, solo porque no sea tan visible ahora, no significa que no esté. Y que no tenga, en nuestros días, un impacto en la criminalidad, en la pobreza, en la injusticia social. Creo que esto es muy obvio. Y que muchas decisiones que aún son tomadas, aún en nuestros días son influidas, influenciadas por muchos anuncios inconscientes. Están llegando ahí con Thomas Hube, que es un médico austríaco, vino a la Argentina en su momento, vos estuviste, lo conociste. El trauma social, el trauma social. Hay un trauma personal y hay un trauma social. Entonces, yo no tengo otra forma de poder entender la vida, la política, los crímenes, más que desde la mirada sistémica. No puedo no incorporar esta mirada, porque ya está en mí, ya le veo coherencia, en que los conflictos y todo lo que nos está pasando, inclusive con la violencia, están absolutamente enraizados en la genética del país. O sea, cada país tiene sus conflictos. Porque no es que vamos a decir, Argentina es el lugar de la violencia. No, hay lugares que vas caminando, te meten una bomba y desaparecen 30 personas, 40 de golpe por un tipo que se... Bueno, son otros conflictos raciales, otras guerras religiosas que ocurren en países de primer mundo. Vemos atentados permanentemente. En Argentina tenemos otro tipo de cosas. En Estados Unidos tienen asesinos seriales, o tipos que de pronto aparecen con un ametrallador y matan 40 chicos dentro de un colegio. Por suerte acá no, todo eso no lo tenemos. Tenemos otro tipo de conflictividad, porque cada país tiene su propia genética. Entonces, tanto en lo político, en lo social, todo eso repercute. Por los conflictos vividos. Esto que estaba hablando Tomás, un poco de los originarios, de los conquistadores, que siempre venimos diciendo. Tendría que decir algo. Me parece que si nos damos un salto cuántico de una vez por todas y reconocemos a los que son buenos en algo, sean del partido que sean, no vamos a salir nunca. Vamos a estar siempre en la dinámica del odio. Bueno, me estás trayendo a una cuestión política que ayer yo te decía, tenemos que ir, y ahora me estás llevando, y te lo tengo que preguntar, esta coyuntura política y también la mirada sistémica y las relaciones humanas, porque digo, hay que reconocer lo bueno del otro. Sí. Ok. Hablamos de la política, no de nosotros que somos simples espectadores y hasta, digamos, tenemos la posibilidad de criticar o no criticar. Ahora, a ver, digo, dos escenarios. Cristina Kirchner, Mauricio Macri. Kirchnerismo Macrismo. Macrismo echándole la culpa de todo lo que ocurre en el país desde hace 200 años al kirchnerismo. El kirchnerismo que dice todo lo que está pasando hoy, ahora, es producto de la ineficiencia del macrismo. Bueno, grieta. La grieta es eso. Y la grieta es no tomar la fuerza de la propia responsabilidad. Es como si yo vengo acá de mal humor y hago una cosa mal y digo, no, porque la verdad, ¿sabés qué pasó, Pablo? Afuera, justo el tipo me quiso arrebatar el celular y yo este no sé qué y entré a un negocio y había una persona que estaba discutiendo todo en la afuera. ¿Viste? Como patear la pelota. No, yo me tengo que hacer... Nunca hacerse cargo de esto, me estás diciendo. Yo me estoy... Claro, es el hacerse cargo de la propia responsabilidad. Este gobierno tiene que hacerse cargo de la propia responsabilidad que le compete en estos tres años de destrucción del mercado, de tantas cosas que venimos a... De no darle bola al mercado interno, de abrir la puerta a las exportaciones e importaciones. Eso es un tema que le compete a este gobierno. La corrupción, hay que tomarla entre comillas porque ahora se están cayendo un montón de causas. Con respecto a que si mañana supongamos un escenario en donde otro gobierno le gana a este y luego intenta aniquilarlo, ya ahí está el ocaso de nuevo. O sea, volvemos a la dinámica de la destrucción cuando hay que reconstruir. No digo que la justicia no tenga que ir por un lado organismo que es el peor de los tres poderes, evidentemente, por eso el país también tiene los conflictos que tiene porque la justicia no está funcionando. Entonces, si el día de mañana otro lo derrota a este gobierno, por favor, que tomen la precaución de decir, bueno, aquellos funcionarios que realmente son probos, han hecho cosas bien, mirar lo bueno que hayan hecho desde este lugar también, porque a lo mejor no nos permite el árbol ver el bosque, a lo mejor hay cosas buenas que se han hecho y que tienen que seguir como una política. A mí me parece que algunas cuestiones en ingeniería a nivel de estructuras urbanísticas me parece que han sido buenas. hubo un problema con un puente en Luján que era más angosto que el tren pero son detalles. Pero no, la obra, esta gran obra que vamos a ver pronto que se está haciendo. El Paseo del Bajo. Todo eso me parece una gran obra. Algunas cosas que se han hecho. Venía ya estudiada la obra, no fue que en 2015 que dijeron vamos a hacer esto. Pero ahí tenés un ejemplo de continuidad y concreción. Pero culpando igualmente diciendo que antes se pagaba más que de mano de obra que ahora sale un 40% menos. innecesario. Ahí está la parte innecesaria. Si yo concreto la obra que el otro comenzó listo me callo la boca. Es una continuidad. La gente está pidiendo continuidad. Continuidad en el sentido de políticas por lo menos 4 o 5 puntos que nos tenemos que poner de acuerdo y a largo plazo sea quien sea que las concrete. Pero más o menos que el país tenga un norte un rumbo. Después vemos quién lo administra. Pero esas cosas son las que tienen que ver con estas dinámicas y no crear más conflictos. Porque si uno grita todo el tiempo y enojo y pelegas y guerras innecesarias en redes sociales y cada vez más violencia. No para. Grimalde y Sonny 56 yo me tengo que ir. Usted también. Me gustan sus zapatos quiero decirle. Puede quedar bien conmigo. No vamos a mostrar porque tiene manchado el pantalón. Ven que tiene un barrito se ve que tuvo que ser el chenquito ahí de donde viene. Todos son lavandinas. Vos vivís cerca de la casa de la Tana Arias un beso grande a la Tana querida. Sí, yo estoy ahí en la zona del partido de 3DF. La Matanza ahí en La Ferreira. Sí, sí, sí. Bueno, ahora te quiero mostrar algo que tengo acá ahora cuando salgamos del aire para que te digas qué significa. Bueno, sí, fuera del aire. Dale, fuera del aire. Grimaldi, gracias. ¿Y la señorita que estaba acá la doctora se fue? Se tuvo que ir, sí. Pero que viene en carácter de columnista. Escúcheme, Grimaldi no me desvíe el tema. ¿Viene la semana que viene? Sí, por supuesto. Por supuesto. Este país se va en vivo se va. ¿Le podés hacer un primer plano? Este país en vivo se va para las nubes. Tirá de un primer plano que se la banca Grimaldi es periodista de Canal 9. ¿Por qué tanta...? Quiero que me lo diga en primer plano. Grimaldi, el viernes que viene en esa cámara, en la número 2, 3, ¿qué número de cámara es? Quiero que me diga que el viernes que viene viene acá a las 10 de la mañana. Por supuesto. Después de que venga Bartolota en la semana vengo yo. Viene Capacholi, viene... Capacholi, ven ahí. Me gusta cómo está estar mandando como un staff en el programa País en vivo y me gusta que toda la gente quiere venir acá. ¿Qué pasa con este canal? ¿Será que se ve...? Debemos pagar bien. ¿O se está viendo mucho en el país también? ¿Qué pasa? Puede ser, puede ser. Bueno, me alegro mucho, la verdad, por todo el canal me alegro. Ahí está, un abrazo grande a mi amigo Juan Pablo. ¿Hacía falta irse con esta foto? ¿Por qué? Nos vamos a ver nosotros... Mañana, ¿no? Mañana tengo que... A las 8 de la mañana, mañana, temporanito. ¿Los sábados trabajan ustedes? Yo trabajo, por supuesto, de 8 a 10, mañana en vivo y después viene... ¿Vivo los sábados? ¿Vivo? ¿Vivo los sábados? En vivo. Abrí el plano, Juan. Me está volviendo loco el director por la cucaracha. ¿Vivo? Vamos a venir de 8 a 10 en vivo, después viene Trotamundo, después viene... ¿Qué viene después? Mariano está también. Mariano, nuestro amigo en común. Ah, ¿no viene mañana? Bueno, me tiene que dejar el cartelito. Nuestro amigo en común, Mariano, también. Mañana nos vemos, ¿eh? A partir de las... 8 de la mañana, Grimaldi, muchas gracias. No, Martita, como siempre se lo digo, Sí, sí, sí. Y a la doctora también. ¿No trajiste la factura? Macri crisis. ¿Podemos borrar todo esto y volver a las 10 y media? Estamos en crisis. Un abrazo.